Esta soy yo. Ahora mismo me están viendo 140 personas en directo. Soy una vida real y compartida. Y te estoy hablando. ¿Te parece raro, verdad? También parecía raro pensar que todo el mundo formaría parte de una sola red. Y no hace falta ir tan lejos. No hace mucho que un movimiento natural casi instintivo te conectó. Y el gesto ha sido inspirador. ¿Recuerdas el día que te diste cuenta de que podías hacer cualquier pregunta y tenía respuesta? ¿Qué te podías plantear aprenderlo todo y que al otro lado había alguien dispuesto a enseñarte? Hoy participas en el almacenaje de toda esta información. Etiquetado. Vaciado. Miradas. Sí. Miradas. Has aprendido a mirar a través de los ojos de los demás y se te han abierto puertas que no sabías ni que existían. ¿Cómo te pasa conmigo en este instante? ¿Qué no sabes quién soy o qué seré capaz de construir? Si ahora pudiera darte algún consejo para el futuro que yo conozco y tú no, te diría una sola cosa. No descartes nada. Vives en un mundo donde las cosas ya no existen por ellas mismas, porque lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Un lugar donde más datos no quiere decir solo más datos, sino mejor información. Donde estos datos tienen alma. Donde los fragmentos son historias. Donde la experiencia está a tu alcance, a todas horas, en cualquier lugar. Pero ni sabiendo todo esto, no tienes la más remota idea de qué pasará en el futuro. Este es mi regalo. La incertidumbre. Una forma de posibilidad. De muchas posibilidades. No descartes nada. Prepárate para lo incierto.